Señor, Tú tienes palabras de vida. El Papa Francisco ha estado hablando en algunas de sus alocuciones, pues, de que la murmuración, la crítica, la habladuría, trae consecuencias negativas y espirituales para todos nosotros. Es más, siembra la cizaña y rompe la unidad en medio de los cristianos. Lo propio del Espíritu Santo es unir. Lo propio del demonio es la división. Por eso nosotros tenemos que cesar en esas murmuraciones. Y en la lectura del día de hoy, fíjense ustedes que Jesucristo va caminando y se consigue a Saqueo y le dice, voy a comer en tu casa. La crítica es simplemente que Saqueo era recaudador de impuestos y era un pecador empedernido. Como diciendo, ¿cómo come este con pecadores? Y el Señor le responde, es que yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Porque el Señor quiere que todos nosotros nos sanemos. Quisiera invocar, pues, o evocar una cita bíblica que utilizamos mucho en la cuaresma, donde dice el Señor, yo no me complazco en la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. No critiquemos nunca a nuestros sacerdotes, a nuestros amigos, porque comparten a veces con gente que no es de iglesia y a lo mejor quizás tenga un comportamiento, pues, quizás dudoso. Sin embargo, que sea el testimonio del sacerdote lo que nos motive. Si no tiene un comportamiento inmoral, quizás sea el motivo o el incentivo para esa persona regresar a la presencia de Dios. Recuerden que somos pescadores de hombres y tenemos que buscar hasta lo más profundo para poder llegar al corazón y llevarlo a Dios.